hola hola ah bueno, estamos empezando ya? empezamos? si? bueno, empezamos bueno, bienvenidos mi nombre es Roberto Encina Manuel de la Kenia ella invitaba que uno que era unos tres días en aviones pasó por Nueva Jersey ítem que Zaha tenia hasta aca para ayudar en esta charla y el le guste esto fue el chiste, pero no es cierto esta charla se llama Promocion Pro Platform cosas a tener en cuenta para no quedarte pelado porque ustedes saben que provoca calidad de pelo pero también es parte para la mayoría de ustedes eh llegó en esta charla vamos a hablar acerca de Promocion Pro Platform que quiere decir Prom Platform escribir programas que funcione es mas de un rotator por ejemplo que ande en Mac y Android ok? o que ande en web y palmoes no, no era la combinacion que esperabas no mas bueno, resulta que Promocion Pro Platform es una cosa bastante amplia porque plataformas es algo que no escasea básicamente hay muchos océanos que es una forma que podemos utilizar para programar para programar un programa este programa va a hablar un poquito cerca de cuales son tal vez mas interesantes cuales son mas faciles de usar al mismo tiempo etc. pero antes de ello vamos a ver porque uno querría hacer un programa de forma clasular hay dos motivos uno, porque es util para el programa en si mismo por ejemplo si vos tenes un programa cuyo objetivo es tomar notas que es buenisimo el programa solamente cuando esta instalado en mi maquina con Linux y yo en realidad que no tengo mi maquina con Linux abierta entonces este programa lo voy a usar es un excelente programa que voy a usar pero pero si no puedo tomar notas cuando necesito tomar notas por mas bueno que sea es una porqueria no se lo voy a dar para esa clase de programas es un objetivo en si mismo que sea cross-platform yo quiero que programas lo puedo usar desde mi teléfono desde la computadora cuando estoy en Linux al computador de trabajar con Windows etc. quiero poder usarlo siempre entonces hay toda la categoría de programas para los pares o sea, el cross-platform es un feature en si por ejemplo con Manuel y nosotros hacemos un programa que es para entre otros un montón de cosas sincronizar archivos entre una computadora solamente puede ir a Linux que tiene utilidades mas limitadas que sean ya en Linux o en Windows porque si tiene dos computadores que no se sincroniza de Linux a Linux no sirve no entonces ese es otro programa en el cual hacer cross-platform es un feature en si mismo es útil para el programa el otro motivo para hacer preguntas por ejemplo vos queres hacer un plan para otro objetivo posterior por ejemplo vos queres que antes en Windows porque queres que antes en Android y en iOS porque te interesa tener el monopolio de la aplicación de lo que sea para Huawei o porque simplemente queres tener mucha plata y mientras más gente lo puede usar la plata vas a ganar entonces te conviene que antes de dar más que vos puedas el análisis es justo beneficio cuesta tanto abre una plataforma me da tanta plata entonces lo hago si no me da la plata no lo hago es difícil bueno te puedo preguntar si es muy difícil apretar hay poder que parar detrás puede no eso era pero lo mismo Juan no hay hay él mató un chihuahua por un inverografo después me pregunta entonces es muy difícil realmente es muy difícil y mientras más plataformas agreguen se pone más difícil exponencialmente o sea hacerlo para una plataforma es fácil para dos plataformas el no es difícil para dos plataformas es el cuadro el 2 a la n-1 es difícil ahora plataformas ¿cuántas plataformas puede uno llegar a tener para su programa? bueno uno puede decirlo puedo hacer acá en Linux y Windows y cubro un gran porcentaje de los usuarios posibles de programas buenas pero también hay un 8% de la población que usa computadas personales que tiene más bueno cargamos eso también pero Linux, Windows y Windows perfecto Linux para KDE para GNOME para Linux para Ubuntu para ninguna de esas cosas es más si hay alguna vez las tres uno le va a decir che ¿y los cosas de que comando? no si no hay torne imágenes mas me digo si bueno por menos voy a apuntar el che tengo blackbox sin panel y con aceleración 3D y batalla a la vuelta así 90 grados a la izquierda cada 30 minutos tu programa también el Linux son muy bien y no lo dan naranja no lo dan naranja que la gente lo ve chiste guitarra no hay después Windows en Windows los dos es recontra compatible para el task que vos agarras el DOOM de DOS 3.0 y te anda en .8 si anda lo que no aparece es una aplicación .8 y lamentablemente y lamentablemente pasa que vos haces una aplicación que andaba lo mas bien en Windows XP por ejemplo y entonces vos tenia un iconito en el área de identificacion abajo a la derecha osea aca para ustedes aca que tenia un menú y que se yo no? para hacer algo de la aplicación y decís listo esta soporto Windows bueno si pero en Windows 7 podes poner el iconito ahi pero no se ve porque te lo ponte adentro de una cosa y en realidad lo que tenes que hacer es hacer problema por lo que tenes que no cerrar la ventana sino minimizarla para que te quede el mosaico en la barra de tareas y lo tenes que tener en un jump list que es lo que aparece cuando levanta botón derecho en la barra de tareas que hay una idea para hacer eso yo podes poner hola podes poner una especie de menú ahi pero no podes poner cualquier cosa porque podes entender que es lo que podes poner ahi y si vos decís ok si bueno esta bien y en linux que hago bueno en linux y type hola uno empieza ahora ok hay un tutorial de 40 para lanzar ah todo bien todo bien todo bien entonces en linux por ejemplo lo que pasa tambien teniamos eso del colito de dar en la comunicación antes y entonces estas en kd pues esto ya lo tenes pero si estas en unity esperan que pongan que pongan un up in indicator si estas en nombre 2 en el rubuto un up y esperan que diga un up in indicator si estas en unity en el rubuto o esperan que tengas un en el quick list en el mosaico de unity si estas en nombre 3 esperan que no lo sea completamente distinto así que hay una fragmentacion muy grande en cuanto a cual es la igualdad que se espera en a uno de las formas como Linux o en otras formas como Windows tratar de seguir todas esas cosas es realmente estresante de gastarte y justisimos trabajo entonces vamos a poder decir listo vamos a seguir hago una aplicacion web eh quien desde que ha hecho una aplicacion en web perfecto cuanto tiempo tuvieron probando la realidad de internet en dolar 6 y 7 si si todavía mas claro en cuantos grausas distinto tienen que probar la verdad es que lo proban en mas de 4 grausas en 4 en 3 en 6 en 6 en 2 en 6 no lo proban en 1 en que grausas tu pruebas en 3 6 en 8 en 4 ah perfecto ¿en Firefox solo? 6 o sea que el 74% de la evolución minera los pulsar exacto buenisimo y si no uno puede osea uno puede hacer las cosas web y depende de la ambicion que le ponga la interfase lo hacen en dos patadas o no lo hacen nunca porque si va a tratar de que salga una interfase perfecta, dinamica, tipo escritorio y ya dentro de los browsers y después tenemos mobile, mobile tenemos Android y IOS IOS no es tan complicado y no se aprende a hacer las cosas porque toda la cuestión tiene la misma solución salvo el último y el Ipad, el Ipad 2 y tener un problema de cantidad de memoria y tenes que meterlo en el app, bueno, tenes IOS y después tenes Android, que Android es Open Source, ya te mueves en todas partes salvo el pueblo que tenés el P.U. de 400 MHz, 600 MHz, 1 P.A., 2 MHz, 2 P.A., puede tener 500 MHz, 26 MHz, 12 MHz, 12 MHz, puede tener excepción que se le dé o no, una reducción de 180 MHz por 240 MHz o 1.025 MHz o 68 MHz, y no poder hacer referencia entre la vista de pantalla, y eso es lo que me rompe ahora. Así que eso también es un cierto esfuerzo. Pero bueno, lo bueno es que como hay, puedes ganar plata, porque ya puedes vender. Bueno, esta ya la que me diste por no contar la presentación, pero si fuera a la charla de Diego, saben que se puede hacer la tercera opción, hacer una aplicación web que corre el texto, entonces vos sabés ni que hora usar corre y sabés que haces. Claro, tenés todas las ventajas de la web en el sentido de que está haciendo los de ver y está más crítico, tenés todas las ventajas de la web en el sentido de que el sistema tiene que instalar, pero tenés todas las ventajas de la web en el sentido de que el sistema tiene que colocar el texto, y tenés que ponerlo una sola vez porque es el que tenemos logrado. O sea, ¿qué se creen que era fácil esto? Es una charla muy detenida. Ahora, ¿se puede hacer una aplicación de texto que sea cross-platform? Sí. Se puede hacer siempre y cuando uno respete las convenciones del UI que tiene cada plataforma. Es decir, uno puede tener una parte central de la aplicación que es la plataforma, y después pedacitos de aplicación que van variando de acuerdo a la plataforma que estás corriendo. Después, como Manuel va a explicar un poquito, cómo uno puede organizar el código para lograr esa clase de situaciones, uno puede tener el código de discusión condicional en base a en qué plataforma estás, y de verdad, diversos pedazos del UI variando de acuerdo a la plataforma. Algunas partes podés ayudarte con tus herramientas, con el pulpit, con las herramientas de síntesis que tengas para tener o versiones alternativas o versiones que están en más de una plataforma. Por ejemplo, hay una cosa que las otras aplicaciones tienen que es el científica ventana que tiene una serie de datos que vas a conectar datos con labels. ¿No? Por ejemplo, nombre, dos puntos, y un lugar para escribir un nombre. De abajo apellido, dos puntos, y luego para escribir el apellido. Solo si estás en Mac, en este caso solo deberías ponerle dos puntos. Y, si eres una aplicación en Windows 95, deberías tener nombre arriba, de todo solo, donde pones el nombre. Y si estás en Windows, deberías estar alineado con el texto a la derecha, a la izquierda, y el widget de entrada a la izquierda. Si estás en Windows, deberías tener el texto alineado a la derecha, el widget de entrada a la izquierda. Y si es en Mac, deberías estar concentrado. Por suerte, en vez de la pregunta que vamos a hallar, realmente es decir, por ejemplo, como tiene que ser un formular de esta plataforma, y te lo hace bien. Pero son detalles que uno tiene que tener en cuenta si tiene una aplicación que respecta la convencionalidad al igual de esta plataforma. ¿Ok? Bueno, en realidad tiene dos alternativas. Básica, cuando vas a hacer una aplicación que es multikletaforma. Puede ser igual a los demás, o puede ser igual a los mismos. Como en todas partes. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo luego voy a igual a los demás? Es una aplicación que voy a poner en una plataforma y es igual a la aplicación de esta plataforma. La pones en Windows y se igual a las aplicaciones de Windows. La pones en Linux y se igual a las aplicaciones de Linux. Y así. Eso es muy difícil. La alternativa es que es ser igual a uno mismo, y hacer una aplicación que tenga un diseño de Linux único, y que sea exactamente el mismo diseño de todas partes. No todas las aplicaciones pueden hacerse eso. Y hacer eso, suele ser más fácil técnicamente, pero es mucho más difícil desde el punto de vista de diseño, lograr un diseño que uno diga, wow, está tan bueno, que si lo pongo en Windows no le va a molestar, y si lo pongo en Linux no le va a molestar. De hecho es imposible que no le moleste a alguien, pero lo que uno puede hacer es compensarse. Ejemplo. Esto es una aplicación muy pavota, es un buen browser. Acá viene correcto en Windows. Y parece, bueno, una aplicación Windows. No muy linda, pero es una aplicación Windows. Y en cambio el Linux se la hace. Esta aplicación no tiene importancia de ningún código que sea dependiente de la plataforma. Es un ejemplo de lo que yo les decía antes acerca de, usar herramientas que el código se adapta a la forma en la que está. Fíjense, el Linux es muy parecido a Firefox. El de abajo, a la derecha, el de abajo, a la derecha, el de abajo, arriba, a la izquierda, a los de abajo. No, porque en el medio también. O por ahí. O sea, uno de esos no es como los demás. Y el chiste es que no se sabe. Y de vuelta. Acá estamos viendo. No sé que se ve completamente distinto. Por eso digo que igual a los demás. No es igual a sí misma. En cambio, siempre hace una aplicación que es igual a sí misma. Y esto no. Bien. Ok. Esto es un editor de texto. Y se ve así. Y si vos estás en un Nokia N900, se ve así. Si estás en un Windows, se ve así. Te puede gustar, te puede no gustar. Pero se ve así. Pasando ya. Esa es toda la parte filosófica. Una cosa que me olvidé de albergar. Presumite la palabra cuando empiezo la charla. Si yo hago demasiado rápido, me avisan que pare. Si viene interrumpido a preguntarme algo, pregunten. Porque nosotros nunca se ve con todo y era la charla. Porque la tendríamos a hacer hace... Tres minutos. Más charla. Tenemos un poco más. Así que pueden parar. Me rompiendo, no hay problema. No hay problema. Siendo algunos detalles más específicos de interpretación. De interpretación de alguna otra forma. Tenemos, por ejemplo, un regalo de notificaciones. La publicación quiere decir algo del usuario cuando no está usando el A. La publicación está corriendo ahí por su cuenta. Pasó algo y está usando el usuario. ¿Cómo hace? Bueno. Podés hacerlo ya con una burbuja. Una cosa que hace pop en algún lugar de la pantalla. Y el usuario la ve. Por ejemplo, si estás en Ubuntu, te va a aparecer un cuadrado negro. Más o menos, tipo, a la derecha, tres cuartos de altura. Y cuando vos le llevas el mouse, se esconde. Es el comportamiento del standard y esperado en Ubuntu. Si estás en Windows, lo que vas a hacer es una burbujita abajo a la derecha. Que no se va hasta que las expliquen un cuadrito así de unos tres píxeles de alto. Si estás en Mac, no podés hacer nada. No hay notificaciones en Mac. Lo que, si vos querés quedar, va a estar una notificación de terceros que se llama Roll. ¿Qué es lo que hace? Te permite hacer burbujitas. Pero si no hay notificaciones, no hay nada. Y si estás en Mac, lo que te va a hacer es un iconito de arriba, que tenés que bajar el capón. Si no hay notificaciones, si estás en un iPhone, te pasa otra cosa. Si estás en WebOS, te pasa otra cosa. Y eso vos tenés que pensar más de otra forma. No hay manera de hacer esto con las plataformas. Hay que hacer lo normal. Siempre. Y encima, tenés un problema adicional. En cada plataforma hay un control de tolerancia a la notificación de distintos. En Windows no les molesta. Están acostumbrados a que todo el tiempo les está blanchando. No hay nada. Uy, ya hay una nueva versión de Flash. Uy, se ha llevado la versión de... Acrobaté. Su bandivismo te hace activado. Tiene 15 días para activarme. Entonces, no es activo. Entonces, si vos le decís, el tiempo lo quedó listo, la mitad de la vez no se entra. En Linux, en cambio, si vos osás hacer que aparezca un mensajito tipo, ¡Ojo! Su máquina está poniendo fuego. ¡Ah, no! Se está rompiendo, que se son yo. No sé. A ver, algo en él. NETCAC. De acuerdo a NETCAC, me viene a decirle a la forma del disco. Que se cree. Yo quizás porque al disco lo haría yo mismo como uno. Él va a existir un móvil. Entonces, no sólo tendría que ver cómo lo hace sino cuándo lo hace y qué dice. Y eso es una cosa que es bastante sencilla. A ver, algo que no es sencilla. Y lo primero. Para que sea una idea, nosotros exportamos 1-1 de Linux a Windows en 9 meses, o un año y medio. No sé si no lo contemos. Este feature llevó 6 meses only. ¿Ok? ¿Y qué hombre? Antes de todo, yo intento reproducirme con todas las cosas de mi alrededor. En España se cogen las cosas y no se toman. Antes de que me diga algo y tal. Entonces, el file system. Normalmente, si hacemos una aplicación y queremos que interactúe con el file system, la mayoría de los programadores de Python dirían, bueno, o Spark. Y se acabó, ¿no? ¿Cuántos piensan así? Todos. Bueno, ¿qué opinas? Si es todos, el resto no es mi nivel. ¿Quién? No es suficiente. No es suficiente. Luego, aparte, si queremos hacer aplicaciones que están escuchando los eventos del file system, ya entramos en otro problema. Porque cada diseñador del file system decidió hacerlo de una forma diferente y tener los eventos diferentes. Entonces, no lo pone nada fácil. Luego, tenemos el problema de unicodes, de presentar los paths como unicodes o no. Y esto a nadie se lo había ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que estar unicodes y no tenían que existir unicodes? Y luego, el trabajo ya en el user rights, si deja al usuario, si deja al archivo que he creado, si no, si tiene el real access o write access, etc. Y todo eso es un mogollón de problemas. ¿Qué me han hecho perder el pelo y una novia? Y el chivo. Y el chivo. A ver. Primero, empezamos con los caracteres ilegales. Roberto, ¿qué va a formatear las plataformas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tuve 5 minutos entero para formatear. ¿Qué pasa? Bueno, da igual. Entonces, el primer problema que tenemos son los paths. Es que hay ciertas características ideales, en ciertas plataformas, que son legales o más. Si estamos haciendo una aplicación multiplaform, tenemos el problema de que hay usuarios que están más acostumbrados a trabajar en Linux, que deberían de morir, porque ponen interrogaciones al final del otro archivo. ¿Por qué hacen esto? No lo sé. No tiene mucho sentido, pero lo hacen. Una de ellas no sabía. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué hago yo si me pusieran un questionnaire en Linux y me piden que este mismo archivo se cree en Linux? También tenemos el problema de que hay diferencias entre el 2, el path32 y el 10x. ¿Por qué? Porque Windows es así. No hay una diferencia muy grande, pero la hay. Y hay que tener en cuenta también, que si el usuario pone encuestado en Linux, va a esperar que algo pase en Windows, en caso de soluciones inteligentes, va a hacer que comprenda cubos de cambios o no. Luego, bueno, asumimos que, sí, solo tengo los paths, no es un trono muy grande. Vamos a asumir, entonces, el truco, por ejemplo, fue cambiar los interrogantes por una cosa que dice un interrogant, que nos inquirió o utiliza, que parece un interrogante con exclamación. O sea, tú usas un interrogante con exclamación si se pudieran reproducir, salen un interrogante. Y decimos, bien, ya está, tomamos un interrogante y demás. ¿Tenemos más problemas con el file system? Sí, claro. Tus paths son demasiado largos, esto te lo hay que utilizar. ¿Por qué? Porque no hago el compatible y quiero jugar el Doom 2 en Windows 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo podemos tener el nombre espera del archivo, no cada parte, puede ser de 255 caracteres. Tenemos un problema. Si un usuario de Linux decide poner un nombre más largo, le han olvidado. Le han olvidado porque cuando me diga, oye, yo quiero poner este nombre que es, era si le agradece la mancha a un hombre humilado caballero, etc. No me entra en Windows. ¿Por qué no puedo tener este archivo en Windows? Claro, no se le puede decir, no, es que resulta que es pago campático, el proceso para tener que no podíamos, etc. ¿Sabes este Windows 7 que tiene cosas translúcidas y grilla todo? No puede tener paz largo. Bueno, una putada, pero... Lo que pasa es que Windows tiene una argumentación excepcional. Es decir, que hay un truco para trabajar alrededor de esto. Y el truco es añadir backslash, backslash, question mark, backslash. Ya, son toda charla, merece la pena por esto. Esto permite que cada parte del back, es decir, cada parte de se traduce de 255 caracteres, llegando a un máximo de 30.000 números raros. Cuando ya lleguéis a 30.000, los podéis recordar de la madre del usuario, porque no. Claro que aquí ya llegamos a un momento Python y ello. Bien, yo puedo poner backslash, backslash, question mark, backslash, le hago una pena al string y lo puedo. Sí, pero no. Bueno, hay veces que no funcionan partes de OSPAD, o OS, cuando utilizamos digital fans. Uno de los ejemplos es pintar Listed con y sin backslash, backslash, question mark, backslash. ¿Por qué? No sé, estuve un día preguntándomelo, escribí la solución. Una persona de mi como preguntó que por qué había escribido ese código, se me lo olvidaba. El problema es que Listed lo que hace es apender al final del back, un separador de units, estrellita como estrellita. ¿Vale? Este Windows funciona. Si y solo si, no tiene backslash, backslash, question mark, backslash. No tiene backslash, backslash, question mark, backslash, no funciona. Te dice que el pack es innegable. Con el otro mismo, añadáis un separador, modspad, separadito al final y funciona. Bueno, es un hack de video y horroroso y cuando lo escribís tenéis con el comentario, lo siento, no me culpa. Luego aparte que Windows tiene otra respuesta. Nombres legales. Esto es una lista de nombres legales. Siempre hay un mamón que vaya a parar o clock sete. Entonces hay que estar preparado para eso. Si me divisas el pack, seguramente he sido yo. Ok. Entonces estos son paths que utilizan Windows, que realmente no son paths, pero son devices del sistema. Y los utilizan como I.O. Entonces los utilizamos como I.O. Entonces le dices a Windows, oye, que lo usáis escribiendo en común, y no entiende que común es el archivo común que hay en bloca paths, sino que se va a servir al portocom, que es obvio, lógico. Se lo tiene. Claro. Caballo no la tiene. Si encima instalas el Windows en Mac, por no tener, no tiene nada. No tiene ni batería, ya. Bien. Obviamente, el backslash, backslash, cuestionbar, backslash, añade un punto extra. Y te permite utilizar estos nombres. Porque el literal pass no son paths exactamente del sistema, interface system, pero podría ser roots al cosas del network. Así que si pusiéramos backslash, backslash, cuestionbar, backslash, y un nombre in-level, funciona. Son los más monos. Aparte de eso, si no ponéis el backslash, cuestionbar, backslash, que voy a empezar a llamarlo como long path, prefix, o algo así, me estoy cansando. El nombre in-level llega hasta incluyendo la extensión. O sea, que podría agarse com1.billings te odio con toda mi alma, y es ilegal también. Y no porque mantén la madre de billings, pero porque es com1.billings, etc. Así que hay que tener cuidado también, porque un usuario podría decir, no, pero el mío es aux.text, que no es aux. Y dices, sí es aux. No, no es aux. No, sí es aux. ¿Por qué? No hay otro conmigo. Asumimos que hemos solucionado estos problemas en el path. Es decir, podemos escribir path que tiene también caracteres, poniendo el cuestionbar, 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 cuestionbar. Teniendo en cuenta que el listbit no va a funcionar y no es path separado, pero al final. Teniendo en cuenta que aux.com y su madre, etc. son ilegales. Los pre-indemendados .x también son ilegales. Siempre y cuando utilicemos el ilegal path, claro. Esto es muy obvio. Vamos a decir, bueno, yo quiero utilizar mi aplicación y que detecte cambios del file system. Quiero ver cuando el usuario ha modificado un archivo de código, por ejemplo. Un milla IDE, ¿no? Es una IDE muy buena, exceptuando el bus excesivo del color naranja. Vale. Entonces nos gustaría cómo puedo yo escuchar estos cambios. Bueno, Linux is Python.inotify, que es el wrapper de Python sobre inotify. ¿De acuerdo? Tenemos el return changes W. Por cierto, todos los que tienen que programarlo con aquí. El W y el de Unico. Es obvio. Porque Unico empieza con W. Esto es W. Y luego tenemos el silencio macOS. Estos tres diferentes sistemas, que en teoría tendrían que estar escuchando los cambios del file system, pero tienen eventos diferentes. ¿Por qué? Porque si no, no sería difícil escribir la aplicación. Sería muy fácil. No vale. Primeras cambios o diferencias. En Linux, inotify solo va a haber el primer nivel del árbol de directory. Es decir, que si tenemos un pad largo, queremos ver todos los cambios hasta el final de todos sus hijos, tendríamos que ver un wachet en cada directorio. No suena muy eficiente, pero es así. En cambio en Windows, porque a ver, ha cambiado bien. Con ver el padre, le podemos decir, estate atento al resto de los eventos, en WP Changes es un booleano, y podría escuchar hasta los hijos. Es decir, que el evento te detiene por un pad completo hasta el chileno que viste dentro. Y el macros X también es por alto. Entonces ya tenemos las primeras diferencias que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una aplicación de un tipo de plataforma que quieres usar el evento. Es decir, Windows, que nos escucha todos los árboles, en cambio en Linux no. Tenemos que hacer nuestra lógica del software, tiene que tener en cuenta que tenemos que añadir un wachet por cada uno. Entonces esto ya tiene que hacer un poquito más sucio, y no se trata todo bien. Luego los eventos son diferentes. En Linux, abrir, cerrar, write, cerrar, escrito, creado o creado con desdirectorio. En cambio en Linux los hemos creado, borrado, modificado, y movido T, movido A. O corrido T, corrido A. No se ve como se dice esto. Y en macOS no lo sé. Lo cierto. Problemas que tenemos. Hay veces que nos olvidamos cuando estamos programando en Linux que no hay logs para los archivos. Pero en Windows sí. En Windows una aplicación puede decir abrir un archivo y lo que haga. Y tú no puedes hacer ese archivo. Pero el problema es que en Windows, a pesar de tener logs, no le dicen que se abrió el archivo. En cambio en Linux que nos da igual, sí que nos dicen que se abrió el archivo. Una putada, pero es así. Entonces hay que tener en cuenta, si estamos utilizando una aplicación que escucha una aplicación de archivos, decir, me interesa saber si el archivo está abierto o no. Y si el archivo está abierto, ¿qué hago? Imaginemos que nuestra aplicación lo que hace es que cuando se modifica el archivo vamos a leer los cambios y no vamos a enterarlo. Y la quiero acceder. En Windows hasta nos da igual que hubiese la aplicación abriéndola porque podemos de todas maneras hacer un Open en el archivo y leerlo. En Windows depende de la aplicación que abrió el archivo o la función de COM que llamó el archivo, podemos abrirlo. Entonces ya vemos que en nuestro código... ¡Tiempo! ¡Tiempo ya! Bueno. Hay que tener a ojo con esto. Lo binario contra el Unicoy. ¿Por qué menciono esto? Bueno, primero todas las funciones de COM de Windows para ver si puedes tener la opción Unicoy, Taxi o la normal. Por lo que hay que tener en cuenta cuál de ellas nos interesa. O es Listier, por ejemplo, si le pasas binario, damos la instancia. No en Windows. En Windows puedes tener el subsanio, es decir, que no tiene provide access y va a poder escribir. Si tenéis escribís una aplicación que sí que tenéis que estéis muy, muy interesados en evitar que el usuario escriba el archivo o que pueda tener la realidad de escribir el archivo, tenemos que empezar a llamar a COM o a la API de Windows para hacerlo. Hay dos funciones que son bastante útiles, que es añadir un ACE que da acceso o añadir un ACE que le niega acceso. Curiosamente, se puede añadir un ACE que añade acceso a lectura y un ACE que quita acceso a lectura a la vez. Entonces, podíais tener ambos y el más restrictivo más. ¿Vale? Esto es práctico en Windows que teníamos que queríamos quitarle acceso al usuario pero sin borrar los accesos mismos que teníamos. Por lo que si tienen unos user rights que no queréis modificar, pero queréis momentáneamente quitarle el write access, le podéis poner un binary access, el usuario durante ese periodo de tiempo no pude cambiarlo, y luego borráis un binary access y no modificáis el DAW. Esto es un ejemplo de cómo hacer eso mismo en Windows, añadiendo un allow. ¿Veis? En todo este código, por cierto, como un 2-1 client es open source, hay un archivito que se llama WESTELTUR y tiene toda la fotografía. ¿No? ¿Se pueden usar las otras? A todo el tiempo. Luego IPT. Hay que tener mucho cuidado si venimos de Linux, y hacer plataformas con Interprocess Communication, y estamos acostumbrados a DIVAS. Porque se toma muy... por rante... No sé si me dice si me dice nada. ¿Cuál no? Sí. Asumís que está en todos lados, y DIVAS no está en todos lados. En Windows hay una versión de DIVAS. O hay en DIVAS.es, no sé si me dice nada. En macOS tampoco lo tenéis, podéis utilizar macpods y estar activos. Pero estas son cosas que no quiere decirle al usuario. O sea, hay que pensar muy claramente, primero, si realmente existe a Interprocess Communication. Realmente tenemos que ejecutar estos procesos o no. Porque con DIVAS es tan fácil, que he visto cosas donde la UI es un proceso, y el backend es un proceso, y ya hablan entre ellos, y no sabemos a lo que. Bueno, él lo sabe. Luego, hay que tener en cuenta... Bien, vamos a utilizar DIVAS en Windows. ¿Qué vamos a utilizar en Windows? Vamos a utilizar Namepacks, vamos a utilizar Share Memory, vamos a utilizar IPT, en macOS también podemos utilizar en MacOS también podemos utilizar o en export server, que utiliza matchpods, que es una forma de compartir memoria. Entonces, la idea normal para poder hacer esto, sería, abstraer la interfaz de comunicación que queréis usar los métodos que queréis dar, y luego añadir un RAM al alrededor que añade el RAM en el sitio. Nosotros todo año, en el caso de Windows, utilizamos Twisted y añadimos también otros recorradores para hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado, o hay que... Sí, hay que ser cuidadoso de cómo voy a hacer la comunicación de procesos, y qué partes quiero compartir entre las plataformas. ¿Packaging? No. Ya no hay packaging. Vale. ¿Y el último? ¿Es el último? Bueno. De todas maneras, se lo ha asaltado, pero hay que abrir el slide de cómo organizar este código. ¿Vale? No, no hubo. Sí, perdón, ¿no? Sí, claro. Es con el fondo. Claro. Entonces, todo esto está muy bien, ¿de acuerdo? Tenemos que ir diferentes formas de interfaces y demás, pero ¿cómo organizamos nuestro código en el proyecto para que no tengamos un if 6.platform equals 1.32, tengo esta llamada, que es una guaga? ¿De acuerdo? Entonces, hicimos dos formas de hacerlo. ¿Qué es eso lo pido? Vamos con la casa de la brecha y el show. Eh, ¿qué es eso? Bueno, pues lo voy a decir. Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros hicimos dos. Tenemos un paquete, que llamamos plataforma, en el que pusimos dos módulos. Módulo de Linux, que es otro paquete, que es otro paquete, y Windows, que es otro paquete. De forma que en todo nuestro código tenemos Plump Platform, Import, Set, UserWise. ¿Vale? En el init, importamos del paquete de Windows, del paquete de Linux, de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos en toda la plataforma? En todo el proyecto tenemos un Plump Platform, Import, Set, UserWise... Esto, al final, nos dimos cuenta de que no es la mejor forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo que no es la mejor. ¿Por qué? Porque empezamos a tener muchos circular imports, muy importantes titulares, es muy difícil de solucionar, y además, cuando hacíamos el import... no quedaba claro que es lo que necesitaba importar. Si importabas algo tal específico, ¿de qué es? ¿de qué es? ¿de qué es lo que estoy intentando solucionar? ¿Por lo que optamos por la siguiente... ¿Vale a la derecha? ¿Vale a la derecha? ¿Vale a la derecha? ¡No! ¡No! La otra forma de hacerlo, es decir, bueno, en lugar de tener un platform, me lo voy a tener, es un paquete por cada módulo que yo hubiera tenido. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos en Utils, y tenemos, dentro de Utils, un Linux.py y un Linux.py. Entonces, lo que hace es lo que es, básicamente, la misma función de un platform, pero ya sabemos de dónde estamos importando el de Utils, o sea, ya sé lo que estoy solucionando ahí, el problema de Utils, pero no me importa la implementación de plataformas, o sea, no estoy haciendo un front plan, no me importa, no sé, acceso directo, no, simplemente, por Utils, acceso directo, y ya sabemos que es una utilidad. La implementación es interna, entonces, lo que básicamente hace es el Linux, que está importando de Linux, o de Windows.py, pero ahora es nuestro código, no vemos el módulo, el paquete platform en todos lados, pero vemos el Utils, o el OS, o el network, entonces, es mucho más lógico ver un from network in Kubernetes network connected, que el from platform in Kubernetes network connected, porque hay un momento que ya se empieza a perder la perspectiva, que no es todo está en Linux. Aparte, también simplifica mucho la hora de escribir test, porque lo que nosotros hemos estado haciendo es un paquete de test, dentro de ellos, un test Windows y test Windows. Lo que hacemos con nuestro test runner, que estamos utilizando el trial, es que ignore todos los pasos que son test underscore platform. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, alguna vez, tenemos un Jenkins funcionando para Windows, veríamos todos los test que pasan en Windows, pero no teníamos unos falsos fails, diciéndome, es que el test de Linux no pasa. No, en mi plataforma, en la que estoy corriendo, explico que pasan todos los test. La siguiente, en mi plataforma, que estoy incorporando todos los test. Y luego, encima, podéis poner el link de test, los test que sean comunes, de los dos. Entonces, queda un código muchísimo más elegante, a la red de los errores. Y, básicamente, bueno, empaquelado, como no da tiempo, se acabó. Bueno, empaquetado. Hacerlo en la plataforma. Es difícil. Ok. Listo. Hay una herramienta viola, que se llama, Build From Install Builder, que hace, instaladores en una plataforma. Te lo tengo más que ya, es el instalador. Y nada, si alguien tiene preguntas. Es que, hay, el problema principal con eso, es que, implementan exactamente lo que necesitamos nosotros. Claro. Entonces, hay partes de OSPAT, que están recalentadas de una manera que es más profunda, y otras que no. Idealmente, lo que habría que hacer es, hacer Black Reports a Python, y arreglarlo ahí. Claro. Porque, por ejemplo, lo que decía él, de decir, que se agrega un patch separator de Unix, asterisco, asterisco, cuando se va a sacar el resultado de un directorio, es muy fácil la solución, pero tiene que ser el primer patch separator correcto. Y anda. Pero, hay, hay mucha parte de OSPAT, en Python, que no tiene en cuenta, los patch literales, que son los de Backstown, Backstown, Corsion and Backstown. Pero, esto es un hack, que hizo Microsoft, encima de Windows. Y, creo que nadie en Python, se ha molestado a, a decir ello. Es un problema, porque los patch trabajan, de forma diferente. Entonces, se podría hacer. Tendría que hacer. Otra pregunta. Se han escuchado. Ojo, se puede. Si es el videoalgo, por lo menos. El Backstown es mejor el Backstown, es mejor el Backstown. Todo lo que ha dicho, Roberto. Eh, ahi, eh, cuando, eh, 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 el Backstown, el Backstown, el Backstown, el Backstown, eh, el Backstown, el Backstown, el Backstown, el Backstown, lo que hacíamos es, implementar el código común, en el paquete, digamos OS, en el INI, implementamos todo el código común, y luego, los platform requirements, el Linux.py, o Windows.py, luego estos importan en el INI, y tenemos el código correcto por plataforma. A la hora de que haces un crossing por el código, ves claramente que, el paquete de networking, tiene un INI, que es el código común, y luego ya indiferentes, simplemente menos, dentro de Windows y Windows. También lo haces mucho más fácil, para el que quiera hacer un porto a Mac, vaya mirando los diferentes paquetes, todos los que tengan Windows.py, y Linux.py, está claro que hay que poner un macroe, eso, un download.py. ¿Ves? También seleccionamos el circular inputs, donde si un módulo dentro del paquete es platform, necesita otro módulo del paquete, de platform, y hay que tener lío, este importo, o este importo. Básicamente, un problema que digamos, es que desde platform, no podíamos importar nada, porque íbamos el circular input. Como todo importaba platform, si platform requería cualquier cosa de afuera, queríamos el circular input y se mantiene. En cambio, si me vives, no tienes el importo. Y terminabas haciendo cosas como hacer imports, adentro de las funciones. Ay. Chanchada. Sí, chanchada. Lo que pasa es que es, o hacemos una chanchada de dos líneas, o movemos tres mil líneas de un lado para otro. ¿Cuántas referís? Sí. Movemos dos líneas. ¿Preguntas? ¿Alguien esperaba lo mejor que esto? Esperaba que le dijéramos, hace así. Vaya, esperaba. Sí. Pero ya no. Claro. No, no. De hecho, hay una manera de hacer un tipo de transforma, bien por razonable, que es no ser ambiciosa. O sea, si vos haces una aplicación que ata más o menos una reforma, no es fácil, eh. Lo haces con un país que usted, no salir de país que usted, y ya anda. De alguna manera va a dar. O sea, es posible. Lo que pasa es que estamos hablando de otra aplicación que o toca cosas de más bajo nivel, como el doctor Francisco Manuel, tu revisiste, Notification, y demás. O, es una aplicación que tenga una UI que sea muy, correcta para los problemas de reforma. En esos dos casos, no te metes en todo este tipo. Pero si no te interesa, no. Por ejemplo, todo lo que hablaba en los packs. Hay algunas aplicaciones que, lo más complicado que hace con un pack es averiguar a donde guarda el artigo de preferencia. Se llama Regist. Claro. Ah, Regist es Windows. Regulado tenes una, algún módulo que te dice cómo vuelve la configuración, y no haces otra cosa. Y entonces eso pasa. ¿Ok? No resulte tan. Hay manera de hacer las cosas. Pero digamos que el caso malo, es muy malo. Bueno, nadie más tiene preguntas. Un fracaso. 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 Un fracaso.